Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Se retratan a sí mismos. El gobierno intentó impulsar el relato de tolerancia cero para intentar pasar la página del nuevo escándalo de corrupción conocido como el caso mediador. La trama ya se cobró la cabeza del exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, pero podría no ser el único implicado. De hecho, el empresario Marco Antonio Navarro, quien le da el nombre al caso por su apodo, el mediador, indicó que en una cena en el lujoso restaurante madrileño Ramsés, participaron hasta 15 diputados del Partido Socialista. Sin embargo, y pese a que la Policía Nacional ha solicitado el acceso sin restricciones y de manera exclusiva, la Fiscalía Anticorrupción no ha mostrado su apoyo a esta petición, y ha afirmado que este permiso debe ser autorizado por el Congreso. Se ha excusado en que el artículo 66.3 de la Constitución estipula que las Cortes Generales son inviolables. Valorando el artículo 66.3 de la Constitución española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente, fue la respuesta escrita del fiscal Jaime Serrano Jover. Cabe destacar que si bien la juez que lleva el caso era partidaria de la prisión preventiva para el ahora exdiputado socialista, por el riesgo de destrucción de pruebas, no se concretó debido a que la Fiscalía no solicitó la medida. Así que tolerancia cero del PSOE sanchista sí, pero con determinadas cosas. Y es que, como diría Pedro Sánchez, de quien depende la Fiscalía. Pues ya está. Sin embargo, el Ministerio Público sí que permitirá la revisión de los ordenadores y otros dispositivos de almacenamiento del investigado, así como de sus documentos. El día de ayer, OK Diario daba a conocer el nombre de ocho de estos socialistas que podrían estar implicados en la trama de corrupción. De estos parlamentarios señalados por el mediador, tres han admitido que efectivamente, asistieron a cenas pero no a prostíbulos. Guillermo Antonio Meijón, Usía Tizón y Manuel Arribas han dado razón al empresario, y han admitido que formaron parte de las juergas de Tito Berni. Amiten que fueron a varias cenas, no solo a la más famosa, la del 21 de octubre de 2020, en la que participaron 15 diputados socialistas. Pese a ello, aseveran que no participaron en las fiestas que montaba Tito Berni después de estas comidas. Cenas sí, pero prostíbulos ni de coña, dijo Meijón, diputado por Pontevedra, al diario Faro de Vigo, al tiempo que aseguraba que estas cenas eran habituales, y que las hacen con otros muchos compañeros que nos quedamos en Madrid por ser de fuera. Por su parte, Usía Tizón, diputada por Orense, ha admitido al diario La Región, que sí participó en alguna cena con Tito Berni, del que ha dicho que era una persona cercana, aparentemente normal. Y la mayoría de los gallegos nos llevábamos bien con él, yo también. También ha afirmado que no participó en ninguna extorsión a empresarios ni en fiestas con drogas y prostitutas. Manuela Rivas, diputado por Ávila, emitió un comunicado en el que afirmó haber participado en una cena con Fuentes Curbelo pero que su asistencia con el ahora exdiputado socialista no presentaba ninguna circunstancia especial respecto a otras en las que ha compartido con otros compañeros del grupo parlamentario socialista, y de otros grupos políticos. Cabe recordar que el mediador también señaló a otros cinco diputados socialistas de haber participado en la cena del Ramsés. Los representantes por León, Javier Alfonso Zendón y Andrea Fernández, al representante de Almería, Indalecio Gutiérrez Salinas, a la diputada por Lugo, Ana Prieto y a la representante sevillana, Beatriz Micaela Carillo. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.